Hola amigos, mi nombre es Ivante Leo y hoy les traigo el video de 25 cosas sobre mi Podrán decir, chingón, me interesa tu vida wey Pero si, pero por algo se empieza, no? Este es mi primer video de Youtube y espero que les guste Y si no les gusta, pues, ni modo, que acabas de hacer Pero si les gustó, la neta, muchas gracias Y comenzamos, 25 cosas sobre mi Mi nombre completo es Iván Ismael Torres López Nací el 11 de septiembre de 1993 Si, el día que las Torres Gemelas se cayeron Nací en playas de Tijuana No, no es lo mismo que Tijuana, playas de Tijuana Y Tijuana son cosas diferentes para la gente de Tijuana Amo los roedores, cualquier tipo de roedor No importa si es un hurón, si es un cuyo, si es un hamster, lo que sea Amo los roedores They're so fluffy No puedo no hablar con peces, me da muchísimo asco no hablar con peces Lo que sea que tenga que haber referido a peces Me da muchísimo asco Si voy a comer pez, tiene que ser Ya cortadito y todo bonito Y yo digo que tenga cara Hay peces que te venden en el filete entero Nunca me roto ningún hueso Todo mi cuerpo está completito Y con todos sus huesitos en su lugar De chiquito siempre me abandonaba en todos lados Mi mamá era experta en dejarme en el kinder, en la primaria, en el office depot No importa el lugar donde estuviéramos Si éramos ella y yo me iba a dejar en algún lugar Hasta en el aeropuerto Hasta en el aeropuerto hace 3 años Odio la mayonesa Si me aman y me cocinan algo, por favor No le pongan mayonesa, me da tantos como a menos de gomito Soy alérgico a la Nutella Sí, yo sé, es muy doloroso, pero soy alérgico a la Nutella ¿Qué se puede hacer? Mi esposa es cara de la mina, ella no lo sabe, pero es mi esposa Sí Viví en Inglaterra durante 6 meses sotes Y ha sido el mejor tiempo de toda mi vida Mi color favorito es el negro Como mi alma La mejor ciudad del mundo es Madrid Es como México 2.0 Es perfecta, es hermosa La gente es hermosa, la gente es hermosa, créanme La gente es hermosa en Madrid Pero donde volteas es pura belleza Soy Zurwa Mi cosa favorita en este mundo es viajar No importa si es a la esquina A 2 horas, a 3 horas, a 12 horas No importa donde vaya Al OXO, amo ir al OXO Me dan muchísimo miedo a las alturas Pero aún así amo estar arriba de los aviones Sí Soy súper adicto a las series de televisión En el momento que me clavo con la serie Ya valió porque no voy a dejar de verla No importa que están las 4 de la mañana, 5 de la mañana Y me tengo que levantar a las 7 de la mañana para hacer un examen de economía Ay, yo no hago examenes de economía Soy súper mega geek, es en serio Pregúntenme cualquier cosa de Batman Les voy a contestar lo que sea Pregúntenme cualquier cosa de Robin Más aún Les puedo contestar lo que sea Pregúntame algo de Marvel Y te voy a romper la cara porque me cago Marvel Arriba Arriba AC Comics Mi acento en inglés es la cosa más divertida y exótica del mundo Porque tengo combinado el inglés británico, mexicano y californiano Así que es como una mezcolanza entera entre todos Y luego, a ver, di algo Di, la taza de café es muy sexy La taza de café es muy sexy Es como Borat Con un acento británico Con... Mexicano Tijuana Con Tijuana Tijuana, bitch Tengo 22 años Mi banda favorita en este mundo es Sheree Sings to Mars Es una obra de arte completamente La música Los videos Los videos Son hermosos Canta una No voy a cantar nada porque no canto bien Les puedo dejar la muestra en el musical de Take 1 TV No puede pasar ni un día sin que tome té verde Y cuando no tomo té verde Me duele la pancita Porque el té verde es muy bueno para tu pancita Es lo mejor que hiciste para la tele Take 1 TV Es... Lo mejor del mundo No hay nada en tu obra Que cativa Por último, mi sueño más grande en esta vida Es ser productor de cine Es algo que amo Amo el cine Me apasiona desde que soy chico Estudio cine Trabajo en producciones Es... Lo mejor del mundo No hay un mundo mejor para mi Que no sea en el mundo del cine Bueno muchachos Espero que les haya gustado el video Esto es todo por hoy Si les gustó Denle manita arriba Y si no pues... Dejen en los comentarios Que cosas les gustaría ver Aquí les voy a traer retos Bromas Experimentos sociales Y todas las pendejadas Que se me ocurran Junto con todos los invitados especiales Que se me ocurran Traerles Y... Aquí les dejo mi canal donde trabajo Que es... Take 1 TV El mejor canal de sketches En el mundo Completamente orgulloso Tijuanaense Así que espero que les guste Dense una vuelta Y... See you later alligator Tchau Tchau